hola amigos hoy quiero presentarles un peinado de niña que se llama diadema en diagonales multicolor lo primero que vamos a realizar son dos divisiones una a la primera y la otra a la segunda y el cabello restante lo sujetamos con una liga en la primera división vamos a separar el cabello formando coletas sujetándolas con ligas de diferentes colores y Gracias por ver el video. Recordemos humedecer el cabello con gel para mejorar el control del frizz. Recordemos humedecer el cabello con gel. Así nos quedaría nuestras primeras coletas. A continuación soltamos el cabello de la segunda división y en este realizamos otra división en forma de diadema de la cual alimentaremos para realizar una trenza. Recordemos el cabello de la segunda división y en este realizamos un cabello con gel. Recordemos el cabello con gel. Recordemos el cabello de la segunda división y en este realizamos un proceso de este. Y ya está. Empezaremos alimentando la primera por debajo de la segunda, por encima de la tercera y así hasta finalizar la trenza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el cabello restante de la división anterior vamos a realizar lo mismo que hicimos en la primera, pero uniendo la primera coleta con la segunda y la segunda con la primera, formando una X. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!